Hola, ¿qué tal Gemma? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Javier? Bueno, como sabes, hace un año lanzamos en AENOR nuestro marco estratégico que denominamos AENOR Project Trust, que es una manera de vehiculizar nuestras soluciones de venta de normas, de certificación y también de formación para ayudar a las empresas españolas a que obtengan los fondos europeos. Creo que ha habido modificaciones importantes durante todo este tiempo y que creo que contribuyen no solamente a que en el marco de AENOR Project Trust facilite a las empresas esa obtención, sino a las propias empresas también a la obtención de las ayudas. ¿En qué consisten esas modificaciones, Gemma? Estas modificaciones obedecen a dos nuevas soluciones. Dos soluciones que han sido objeto de acreditación por parte de NAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación. La primera de ellas obedece a la calificación de actividades de I más D y la segunda a la validación del cumplimiento del principio de NSH, que consiste en no causar un prejuicio significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales del reglamento de taxonomía. Fenomenal. Y además ahora creo que vamos a ser agente digitalizador. ¿En qué consiste eso, Gemma? Bueno, pues esto posibilita a que pongamos a disposición de las organizaciones nuestra herramienta de software y procesos, conocida como CERTool, para que todas aquellas organizaciones que quieran optar a las ayudas del kit digital también estén en mejores condiciones. Y además entiendo que vamos a ir actualizando nuestro marco estratégico AENOR Project Trust para seguir contribuyendo a esa ayuda de las empresas españolas. ¿Es así? Efectivamente. De forma continua seguiremos trabajando en nuestro marco de AENOR Project Trust para que las organizaciones de todo tipo de tamaño y todo tipo de sector puedan optar a los fondos New Generation con todas las garantías. Bueno, nada. Pues muchísimas gracias, Gemma. Seguimos trabajando. Un placer. Gracias a ti, Javier.